Hoy te presentamos a TANY EXCHENG, un agregador de EXCHENG, el cual nos va a permitir operar con más de 2.000 criptomonedas desde un único lugar. Además, también vamos a tener herramientas premium de TradingView totalmente gratuitas, únicamente por utilizar a TANY y también vamos a tener las comisiones más bajas del mercado. No me enrollo más, te animo a que te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Antes de nada, veamos qué es a TANY, básicamente agrega las criptomonedas y liquidez de EXCHENG como BINANCE, COINBASE, BITGET y los principales EXCHENG que podemos encontrar en el mercado. Puedes comprar y vender más de 2.000 criptomonedas, estos son 5 veces más que en BINANCE e incluso 10 veces más que COINBASE y todo ello de forma fácil y segura desde una única cuenta. Además, puedes aprovechar la liquidez agregada y el enrutamiento inteligente de órdenes para conseguir siempre el mejor precio entre todos los EXCHENG. Esto es súper interesante porque vamos a economizar muchísimo en las comisiones por operar. A TANY fue fundada en 2018 por los hermanos Paul y Heidi Barroso, dos apasionados del sector blockchain que empezaron a invertir en Bitcoin en 2013. Con una amplia experiencia en el sector, decidieron crear a TANY para simplificar la experiencia de usuario y solucionar la complejidad de invertir en criptomonedas. Siempre hago hincapié en la transparencia que muestra el equipo y en este caso en particular, además de mostrar sus perfiles de LinkedIn, también tienen el apartado de prensa en el cual puedes ver que aparecen en los principales medios de comunicación, ya que además han ganado todo tipo de premios por innovación tecnológica. A TANY es una empresa europea regulada como proveedor de servicios de activos virtuales. Esta regulación nos garantiza la seguridad y la transparencia de sus operaciones. Los fondos de los usuarios están auditados y se mantienen uno a uno, siempre disponibles para ser retirados. Cuentan con medidas de seguridad avanzadas como la encriptación y la defensa de múltiples capas. Para empezar a utilizar a TANY es muy sencillo, como siempre tendrás un link de registro abajo en la descripción del vídeo, que te llevará a esta nueva ventana en la cual debes introducir un correo electrónico, una contraseña y confirmar la contraseña. Verifica que tengas nuestro código de registro en este campo, el que te está apareciendo en pantalla, ya que estamos colaborando con a TANY y a todas las personas que se registren con nuestro enlace, próximamente tendrán sorpresas, además de disfrutar también de descuentos en comisiones. Se rumorea que próximamente saldrá el token nativo de ATANY, con el cual tendremos un montón de ventajas y también airdrops, sorteos y un montón de sorpresas súper interesantes. Una vez tengamos nuestra cuenta creada, podemos también descargar la aplicación de escritorio, la tenemos para Windows, Mac o Linux y también la tenemos disponible para Android y iOS. Esta aplicación realmente es muy práctica, ya que vamos a poder tener control total de todos los exchanges que vinculemos y también del propio ATANY. ATANY es perfecta para las oportunidades de arbitraje que encontremos con desfases de precio entre diferentes exchanges, además de disfrutar también de todas las herramientas de análisis técnico que nos ofrece TradingView, son de pago, pero desde ATANY van a ser 100% gratuitas, esto es brutal. Vamos a ver a grandes rasgos cómo empezar a utilizarla, aunque estaremos realizando más vídeos específicos y concretos sobre diferentes apartados que nos ofrece ATANY, si hay alguno de ellos en especial que te gustaría que habláramos en próximos vídeos, por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios y si vemos que es interesante realizaremos este vídeo. Vamos a empezar el paso a paso, para ello lo primero que deberíamos hacer, esto es opcional pero es bastante interesante, es verificar nuestro CAIC, para ello dentro de la pestaña de configuración tenemos diferentes opciones y entre ellas tenemos aquí la de verificación, simplemente clicaríamos en esta opción, a mí me aparece ya como verificado pero a ti te aparecerá verificar, vas siguiendo los pasos, debes subir una imagen de tu DNI, pasaporte o carnet de conducir y por último realizarte un selfie, realmente es bastante sencillo y en menos de 5 minutos vas a tener tu cuenta verificada. Una vez tengamos nuestra cuenta verificada ya podremos utilizar ATANY con todo su potencial, así que pasemos a ver a grandes rasgos que nos ofrece. Como ya hemos indicado tenemos en la pestaña de cuentas múltiples exchanges, los cuales podemos vincular para poder operar desde esta misma plataforma, de forma segura, fácil y con las mejores comisiones. Ahora veremos cómo vincularlos a través de las claves API para poder sacarles el mayor partido, pero antes de ello pasemos a ver cómo funciona el propio exchange de ATANY, ya que tenemos múltiples opciones pero también tenemos la de el exchange ATANY. Volvemos a la ventana de invertir y en la columna derecha aquí tenemos los exchanges que ya tenemos vinculados, por ejemplo tenemos Binance, Gate.io, CoinEx, etc. pero también tenemos aquí en esta pestaña ATANY EXCHENG, si pulsamos en esta opción vamos a poder operar directamente desde el propio exchange de ATANY. Para empezar a utilizar el exchange de ATANY debemos realizar un depósito para fondear nuestra cuenta y a partir de este momento ya empezar a operar. Para ello tenemos aquí directamente la pestaña de depositar, clicamos en esta opción y seleccionamos el activo que quieras depositar. Tienes múltiples opciones, como ya hemos indicado son más de 2.000 criptomonedas, es una auténtica locura, puedes buscarla directamente aquí para facilitarte las búsquedas y demás, pero en este caso para hacerlo simple y hacerlo con una moneda que todos utilizamos, lo vamos a hacer directamente en USDT. Clicamos en esta opción y nos va a preguntar a qué cuenta lo vamos a depositar, en este caso es ATANY EXCHENG ya que tenemos esta opción seleccionada y por último seleccionaremos la red por la cual queremos transaccionar. Esto es prácticamente igual que en todos los exchanges y aquí tenemos diferentes opciones para economizar los gastos. En este caso vamos a seleccionar Polygon Matic, que es una blockchain bastante económica, le decimos que lo entendemos y nos muestra nuestra dirección de recepción de USDT dentro de la cadena de bloques de Matic Polygon. Tenemos aquí también el QR y por supuesto acepto donaciones. Para hacer el depósito simplemente copiaríamos nuestra dirección, la pegamos en nuestra billetera o en nuestro exchange y depositamos los fondos. Nos va a llegar de forma muy rápida, únicamente tenemos que esperar las confirmaciones de los bloques y a continuación ya tendremos nuestra cuenta fondeada. En este caso yo he depositado para realizar una prueba 210 USDT, aquí los tenemos en nuestra billetera de ATANY y si quisiéramos operar es muy muy fácil. Al igual que prácticamente en cualquier exchange, tenemos aquí la pestaña de comprar, también la de vender, tenemos la orden de mercado o la límite, tenemos aquí también las operaciones de compra, de venta, todas las criptomonedas que tenemos disponibles, que como ya hemos dicho son una salvajada y en este caso para mostrarte el ejemplo de cómo funciona vamos a comprar un poquito de Bitcoin. Seleccionamos Bitcoin, aquí tenemos ya el gráfico, también puedes utilizar todas las herramientas de análisis, esto todo es de TradingView, son las herramientas que tendrías pagando la cuenta premium de TradingView y aquí las vas a disfrutar de forma totalmente gratuita y lo que vamos a hacer es simplemente abrir una operación para comprar un poquito de Bitcoin. En este caso ya lo tenemos seleccionado, aquí tenemos la gráfica de Bitcoin y demás y lo que vamos a hacer es simplemente comprar 10 euros o 10 dólares a mercado para no esperar a que se ejecute la orden ni absolutamente nada, simplemente para mostrarte cómo funciona. Seleccionamos la cantidad de 10 USDT, podríamos cambiarlo a euros si quisiéramos, pero en este caso lo vamos a hacer directamente en USDT. Por último le daríamos a comprar y automáticamente la orden se ha ejecutado, ya tenemos esta cantidad de Bitcoin en nuestro balance, aquí lo podemos ver, tenemos esta cantidad de Satoshis en nuestra billetera de Atani. Para poder operar con otros exchanges desde la propia plataforma de Atani tenemos la pestaña de cuentas, desde la cual podemos ver todos los exchanges que tenemos disponibles para interconectar y poder operar entre ellos sin ningún tipo de problema. Esto la verdad es que es brutal porque si te fijas tenemos los principales exchanges que tenemos en el mercado, como por ejemplo Bitfinex, tenemos HitBTC, Huobi, Binance, CoinEx, Poloniex, Qcoin, Gate.io, Bitrex, etc. Tenemos muchísimos exchanges conocidos y reconocidos y a medida que vaya pasando el tiempo van a seguir incorporando nuevos exchanges. En este caso si quisiéramos conectar cualquiera de ellos, por ejemplo vamos a conectar OKEx, vamos a clicar en conectar y nos va a pedir las claves API que las vamos a conseguir directamente desde nuestro exchange OKEx. Para obtener estas claves simplemente iniciamos sesión en nuestra cuenta de OKEx, pasamos el cursor sobre el icono de nuestro perfil y aquí dentro tenemos la pestaña de claves API. En esta opción tendríamos aquí todas las claves que vayamos sacando, en este caso no tengo ninguna, vamos a generar una nueva, para ello tenemos aquí crear clave API, vamos a pulsar en esta opción y a continuación nos pregunta el nombre que le vamos a asignar. En este caso vamos a ponerle Atani directamente para saber que es nuestra cuenta de Atani, a continuación nos pide nuestra contraseña, simplemente la introducimos y también tenemos de forma opcional para introducir una dirección IP, en este caso no vamos a introducir nada y aquí tenemos los permisos que le vamos a dar a esta clave, podemos leer, podemos retirar y también podemos operar. Viene por defecto marcado leer pero en este caso ya que queremos retirar y también poder operar desde Atani vamos a pulsar estas dos opciones, le damos a confirmar y directamente ya tenemos nuestra clave API creada. Esta información no debes compartirla con nadie ya que si tuvieras esta información podrías acceder a mis fondos de OKEX sin ningún tipo de problema, por lo tanto esto es muy importante guardarlo siempre de forma segura y no compartirlo con nadie. Volvemos a nuestra cuenta de Atani y pegamos la información que nos ha dado de la clave API en los campos que nos vaya pidiendo, únicamente son tres campos, tenemos la clave API, la clave API secreta y por último la contraseña de nuestra cuenta de OKEX, simplemente le damos a conectar exchange y automáticamente ya lo tenemos conectado, aquí ya nos aparece como el exchange OKEX conectado, si volvemos a la pestaña de invertir ya podremos empezar a operar con el exchange de OKEX, en este caso sigo teniendo seleccionado el exchange de Atani pero aquí a la derecha tenemos esta pestaña en la cual nos va a mostrar los exchanges que ya tengamos vinculados. Vamos a seleccionar OKEX y aquí dentro nos va a indicar los tokens o las criptomonedas que tengamos disponibles para operar directamente desde Atani con nuestro exchange de OKEX. Para poder operar es exactamente igual, tenemos aquí comprar o vender, seleccionamos la criptomoneda que nosotros queramos y ya podremos empezar a comprar o vender las criptomonedas que nosotros queramos. De momento lo vamos a dejar en este punto, te animo a que crees una cuenta en Atani ya que como acabas de ver es muy sencilla de utilizar, es muy intuitiva y las ventajas que nos ofrece para compra-venta de criptomonedas, trading y demás son brutales. Próximamente estaremos realizando más vídeos acerca de Atani, vamos a ver si podemos hacer una entrevista con los miembros del equipo, si te gustaría verla ya sabes te animo a que te dejes un super like y te suscribas activando la campana de notificaciones porque vamos a estar haciendo muchos más vídeos no solamente de Atani sino también de promociones, airdrops y herramientas para sacar el mayor partido de nuestras criptomonedas. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!